Segundo aniversario, así dice Jehová Ministerio Evangelístico, en pie de guerra incorporado Enero 15, 2011 Parque de Pelota, Barriola Central, Canóvanas Siete de la noche, con el evangelista Eddie Rivera Jr. Candelita Palabra de Sol, Guas Palabra Rebacabal, Guas Palabra Amanzana, mi amor El diablo se cree que cayó Que el pueblo invito es de su mano Yo tengo la palabra para Satanás Es que yo no estoy solo Estoy con un pueblo de guerra Estoy con cantores de guerra En la música, la agrupación Jehová Bici Marcados por la unción O Dani Velázquez Y hoy me pongo los cuarentes para pelear Comenzó la batalla Y Yaneta Ponte Y adórale, adórale Pueblo del Señor Adora a tu Dios, Iglesia Para información 787-224-5488 Será transmitido por Candelita7.com Hay un pueblo de guerra que se oye Que se oye, que se oye, que se oye No tengas miedo, no tengas miedo Porque son malos que están con nosotros Quiero que están con mi iglesia A que retrocedan los malditos demonios De brujería, de hechicería, de sontería A aquel caballero Que cuando clavan Se van los demonios Reina los de fuego Yoha, 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 Yoha